Nosotros estamos realmente muy orgullosos, muy contentos, muy satisfechos de haber podido habilitar primero en noviembre para los propietarios no residentes, después a partir de diciembre y ahora ya entrando en enero una temporada turística absolutamente inusual. Hace un tiempo pensábamos que no iba a haber, ahora hay, pero evidentemente con restricciones, con limitaciones y sujeta a todo este tipo de análisis dinámico porque lo que ocurre con el coronavirus muchas veces es inesperado, pero todas las veces es desconocido. Todavía hoy no se ha podido comprender del todo su funcionamiento, predecir completamente los ciclos de contagio, más todavía cuando el propio virus se demostró que está mutando y modificando algunas de sus características. Así que hace 4 meses estábamos sin temporada, hoy es enero y gracias a los intendentes de los destinos turísticos de la provincia, gracias al trabajo junto con la Nación y de nuestro propio gobierno hemos podido habilitar, abrir, inaugurar una temporada que esto es lo primero que quiero decir. Es decir, dadas estas circunstancias, la verdad es que tenemos una temporada que caracterizo como muy positiva. Muy positiva porque a través de la aplicación Cuidar Verano vamos monitoreando el ingreso de turistas a los diferentes destinos y lo que hemos visto es que con sus particularidades y con las decisiones que van tomando los propios veraneantes, la temporada está en funcionamiento. ¿Por qué han crecido ahora los casos? Evidentemente porque la caída anterior lógicamente llevó a una relajación en los cuidados, es lógico y esperable, veníamos en un proceso de caída continuada, sistemática, por prácticamente 4 meses, por lo tanto hubo un relajamiento en las costumbres y en los cuidados y al mismo tiempo la época previa y las propias fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, las juntadas, las fiestas han contribuido a aumentar los contagios. Repito, esta enfermedad lo que tiene de complicado es que es muy contagiosa, pero aquellos que contagian pueden no tener ninguna manifestación y ningún síntoma y no saberlo, es decir, los asintomáticos y los presintomáticos contagian sin saberlo. Con respecto a los pronósticos, la verdad que el que les diga cómo sigue esto, miente, porque no lo sabemos y no lo sabemos porque depende de cómo actuemos, cómo sociedad colectivamente y qué determinaciones tomemos. No se puede saber cómo va a seguir porque si hoy yo tuviera coronavirus y no me cuidara, si estoy en mi casa pasa algo y si vengo a una reunión y no me cuido pasa algo completamente distinto. Por lo tanto, la evolución de los contagios depende de las conductas y de las actitudes que vayamos tomando. Pregunta Carlos Brombo. Muy buenos días. Bueno, tenemos un escenario de preocupación y hay que generar tranquilidad, ¿verdad? La pregunta tiene que ver con cómo miramos desde la aplicación para otorgar los permisos si la gente venga a la playa, el índice que genera cuánto cantidad de infectados tenemos sobre la población total que tenemos. Entiendo que la población del Partido de la Costa es 100.000 y tenía un número realmente bajo en cuanto a la incidencia de contagios con la cantidad de habitantes. Ahora, duplicando o triplicando la cantidad de turistas, ¿seguimos en esa buena condición? Mirá, hoy lo estamos hablando con los intendentes, hay un problema que es que el sistema de registro muchas veces, bueno, todas las veces, toma no sólo dónde se hace el examen, sino la localidad de origen. Y ahora tenemos una movilización de personas que hace difícil identificar dónde se están produciendo los contagios porque además alguien puede sentirse mal y volverse otro lado, pero ya ver contagiados. Así que estamos ante una situación realmente muy compleja también para los indicadores, realmente muy compleja para los indicadores. Por eso es que hemos decidido hacer reuniones periódicas, la próxima reunión la vamos a tener el mismo día de la semana que viene y nos vamos a volver a reunir aquí y si hace falta lo haremos con los 135 municipios porque la verdad que donde más se está creciendo hoy es en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lógicamente, porque esta es una enfermedad que se contagia por proximidad y la Ciudad de Buenos Aires es la zona más densamente poblada de la República Argentina. Después sigue el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón. Y esa es la dinámica que se está dando de nuevo como si la historia se repitiera. Entonces, hoy la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un crecimiento más fuerte que la Provincia de Buenos Aires, lo que simplemente nos avisa como un espejo de nuestro porvenir que ahora eso mismo va a empezar a ocurrir en el conurbano. Así que, bueno, hay que estar preparados. Hemos trabajado muy intensamente. Se ha hecho una inversión sin precedentes. Yo repito el número porque pasamos de 883 camas de terapia intensiva a más de 2.200 en la provincia, camas públicas. Así que es algo que nunca se ha hecho, lo cual nos da más espalda, nos da más margen, pero no más tranquilidad. Porque alguien que va a intubarse ya es alguien que probablemente tenga dificultades después, aún si se salva su vida. Si no tenemos respirador, es prácticamente una sentencia de muerte. Pero si lo tenemos, como estamos ahora mucho mejor preparados, eso mismo tampoco te hace pasar por una situación agradable. Así que lo que hay que evitar son los contagios y depende de cada uno y cada una. Nunca antes se vio algo que sea más claramente conectado entre lo individual y lo colectivo, como una pandemia, como una epidemia. Cuando uno puede tomar todos los recaudos, tomar las distancias, hacer un sacrificio, por supuesto, pero que tiene un resultado. Si logramos hacerlo, los contagios van a bajar.